Se acercan nuestras fiestas patrias y para rendir homenaje a quienes velan por la seguridad y soberanía de nuestro país, ya estamos listos para la gran parada y desfile militar en la Plaza Cáceres, en el Cuartel General del Ejército. Hoy en este nuevo episodio del podcast del Ministerio de Defensa, vamos a conocer todos los detalles de este magno evento. Esto es lo último en defensa. En el podcast del Ministerio de Defensa del Perú, lo último en defensa. Bienvenidos al podcast del Ministerio de Defensa del Perú. Esta semana vamos a conversar a detalle sobre la gran parada y desfile militar de este 29 de julio que se realizará en el Cuartel General del Ejército. Y para ello estamos con el Coronel Juan Carlos Huerta. Bienvenido. Muchas gracias por la gentil invitación. Efectivamente, ya estamos muy próximos al desfile militar que normalmente se hace cada año en la Avenida Brasil. Sin embargo, estos dos últimos años los estamos realizando en el Cuartel General del Ejército en la Plaza Cáceres por motivos del COVID que nos ha venido afectando y para evitar una cuarta ola y tener a la gente protegida. Bien, bueno, en primer lugar un honor para nosotros poder conversar con usted. Y bueno, ahora que ya nos ha puesto en contexto, cuéntenos un poquito más sobre este espacio que nos mencionaba, el Cuartel General del Ejército. El Cuartel General del Ejército tiene un amplio espacio que nos permite hacer ceremonias de gran magnitud. Ya lo hemos hecho anteriormente para efectos del Día del Ejército, que es el 9 de diciembre. Sin embargo, para esta actividad del desfile tenemos un despliegue especial que vamos a rememorar a la Plaza Brasil, donde normalmente es el escenario de siempre. Y hemos trasladado ese espacio al Cuartel General. Y para ello hemos invitado a todas nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes participarán en este magno evento. Bien, y precisamente sobre ellos, ¿cuántas son las personas de nuestras Fuerzas Armadas y efectivos también de las Fuerzas Policiales que van a participar en este evento? Sumando todo nuestro personal, tenemos un aproximado de 5.000 efectivos militares y policiales. Además de delegaciones invitadas del extranjero, así como delegaciones nacionales del Colegio Militar y licenciados que van a participar en esta fecha tan particular y especial. Muy bien, esperado este evento. ¿Cuál es la novedad para este año 2022? Bueno, la novedad es que vamos a tener nuevamente a nuestros invitados de los países como son Argentina, Brasil y Colombia, que vienen con delegaciones de cadetes y van a estar representando a sus países respectivos y van a compartir con nosotros esta fecha tan especial. Recordemos que el Bicentenario nos tocó también el COVID y de alguna manera no le dimos el espacio que se merece, así que no queremos dejar de realizar este magno evento. Bien, y los medios de comunicación van a cumplir un rol muy importante en este caso, ¿no? Toda la población va a poder disfrutar el desfile gracias a ellos. ¿Cómo va a ser el despliegue de la prensa este día? Para ello, como no va a ser un evento abierto al público, la prensa y los medios de comunicación juegan un rol importantísimo. Ellos van a ser las ventanas que van a difundir a todo el Perú a nivel nacional e internacional este desfile militar. De tal forma que hemos coordinado cercanamente con ellos, hemos tenido acercamientos muy próximos, los hemos llevado al mismo lugar donde se va a efectuar la actividad, han medido espacios, han visto dónde van a colocar sus cámaras, etcétera, y ellos juegan un rol importantísimo. Para brindar las mejores imágenes a la población, no solamente en televisión, sino también en redes sociales, estarán presentes en todos los medios de comunicación. Y cuéntenos un poquito más acerca de la organización que está realizando el Ministerio de Defensa, que ya viene bastante tiempo ya preparándonos para esta fecha. Así es, este evento es un evento tan esperado por todos los peruanos que era necesario mantenerlo, que no se pierda, a pesar de la situación del COVID o de la pandemia. Es por eso que no va a poder ser abierto, como dijimos al inicio. Sin embargo, con la prensa y con la ayuda de todos los youtubers y las redes sociales nos van a permitir difundirlo a todo el Perú. Invitados todos entonces a ver este desfile, a poder espectarlo a través de todos los medios de comunicación. Ahora, bueno, todo listo ya para este 29 de julio, ¿no? El despliegue que vamos a ver de nuestras Fuerzas Armadas y sus capacidades, pues ya está incluso con los ensayos y todo ya muy preparado. Entonces, ahora quisiéramos que nos dé la invitación a la ciudadanía para ser parte de este evento, pese a las dificultades, ¿no? Finalmente nuestras Fuerzas Armadas están cerca de las personas a través de este evento. Así es, a través de este podcast invito a toda la ciudadanía, así como en el extranjero, porque vamos a llegar también por las redes sociales y por canales de televisión, invitamos para que nos acompañen y vibren conjunto con nosotros, con nuestros soldados que van a dar lo mejor de sí, porque para nosotros los soldados desfilar ante su ciudadanía es todo un honor. Y la verdad que queremos hacerlo, a pesar de todas las dificultades que pudieran haber, sus soldados, marinos, aviadores y policías, le vamos a dar todo nuestro esfuerzo y que salga un lindo espectáculo, que es este 29 de julio, desfile militar en el Cuartel General del Ejército, en la Plaza Cáceres. Y que a todos los peruanos nos llena de orgullo también verlos brillar ese día. Muchísimas gracias entonces, coronel, por estar con nosotros, por su tiempo. Ha sido un honor, gracias por la invitación, y seguramente vamos a continuar informando los días próximos al desfile militar y estaremos dándole algunas sorpresas para todos nuestros conciudadanos. Así es, ¿y cómo nos podemos informar acerca de esto? Bueno, además de las redes sociales, ya saben que pueden seguirnos como Mindef Perú en todas las plataformas digitales y también en la página web en gop.p.mindef tenemos una sección de campañas donde ya pueden conocer allí toda la información actualizada de esta gran parada y desfile militar del 29 de julio. Con nosotros entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército este 29 de julio. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Esto es Lo Último en Defensa. Todo lo que necesitas ahora en el sector de la defensa de la encuadra lo que hay. En el podcast del Ministerio de Defensa de Perú. Lo Último en Defensa. Lo Último en Defensa.